¿Cómo no querer quererte si es todo? Lo que hago yo, ¿cómo no desear desearte si de deseos estalló este amor? ¿Cómo no perderme si estoy perdido? Si no te veo no sé encontrarme, ¿cómo callarme este delirio? Que escapa y no quiera ocultarse Dame todo lo que quieras, todo lo que esperas Todo lo que duele, todas tus miradas Todo lo que pidas, todo lo que tengas Todo lo que sueñas, todo el amor Dame la calma de tus ojos y la tormenta de tu piel La caricia que no espero y tu perfume de mujer Eso que en besos estrenarás siempre conmigo Ese abrazo que te abrigo, ese quiero amor solo contigo Dame todo lo que quieras, todo lo que esperas Dame todo lo que sueñas, todas tus miradas Todo lo que pidas, todo lo que tengas Todo lo que sueñas, todo enamores Como yo te quiero, nadie te podrá creer Asume que el amor llama a tu puerta No pido ni quiero respuestas Solamente dame lo que yo te doy Como yo te quiero, nadie te podrá creer Escribe en tus redes sociales, my love y etiquétame Porque tanto tú me quieres Como yo te quiero No te quiero, nadie te podrá creer Lo nuestro fue polvo de estrellas Pura telepatía tuya y mía Un lenguaje personal El baltacando, mi amor Anibalízate Dame de tu boca rica Dame de tus besos Dame de tu cuerpo entero Todo lo que quieras, quiero Que si te mueres, yo también me muero Dame de tu boca rica Dame de tu cuerpo entero Todo lo que quieras, quiero Que si te mueres, también me muero Dame, me Todo lo que quieras, me todo lo que esperas, todo lo que duele, todas tus miradas, todo lo que pintas, todo lo que intentas, todo lo que sueñas, todo enamores. Gracias.